Te van, se juerguean, se marean, se alcoholizan y lo olvidan. A veces dicen que hay uno, hay un lado supuestamente que es el que más siente y el otro que menos siente. Pero a veces hay parámetros que se separan, que se siguen pensando que ni se escriben, que ni se hablan. Pero en un país como el nuestro, machista, el Perú toma mal que la mujer primero retome su vida sentimental. Porque como hemos visto que Gida Eslava empezó con este chico, este fotógrafo chiclayano con el cual le va muy bien y está muy enamorada. La gente como que no acepta de que sea la mujer quien primero salga a lucirse con una pareja y que luego Julián. Pero ahora yo me he quedado sorprendido, me he sorprendido porque en el programa que los grabaron ya han dado el nombre. Yo ayer cuando vi las imágenes dije, ¿será esta persona? Porque tú has trabajado también con esta chica, con esta reportera. Claro, yo le tengo muchísimo cariño, es muy buena persona y es muy buena trabajadora. Bueno, el nombre lo han dado en otro programa y bueno, Priscila Mateo que es reportera del programa de Magali Medina. Yo en las imágenes de ayer decía, ¿será o no será? Tú la reconociste al coque porque tú has trabajado con ella en Mujeres al Mando. Ok, a mí, bueno, anoche en el programa de Magali no se han manifestado, pero yo recordé un pasaje que viví cuando trabajaba en Magali TV. ¿Te acuerdas de Chobi, Iván Gutiérrez que es el coordinador de estudio del programa de Magali, que fue durante muchos años? Chobi inició una relación sentimental con Marta Chukipiondo, la mujer boa. Te hablo del año 2002, 2003 más o menos y yo recuerdo que Chobi tuvo que escoger entre su trabajo o continuar su relación con la mujer boa. Porque Magali Medina dice que a ella no le gustaba, en esa época, no sé ahora, porque yo ya no trabajo con ella, que su personal se veía involucrado con personas del espectáculo porque después se pierde objetividad a la hora de opinar o de criticar. Entonces, esa era la política de Magali en ese momento y Chobi dio un paso al costado y continuó su relación con la mujer boa, tuvieron un hijo. Y bueno, fue una historia de idas y venidas y encuentros y desencuentros. Ojalá que así no sea ahora, porque la verdad, bueno, yo el tiempo que he tenido, que seas muy feliz. Pero si es que de repente están, o de repente ha sido un chape, nada más. O lo que sea, pero yo no sé. Ha sido un gután de repente, ¿no? Sea lo que sea, es tan buena gente y es tan buena chambeadora, que la verdad que sea feliz. Es muy capaz, es muy buena. Sus notas, sus reportajes, los hace muy bien. En alguna oportunidad incluso me llamó para pedirme unos datos, se los di y la chica hace bien su trabajo y se plasma en pantalla. Pero ahora yo digo, será, porque Julián Zucchi está ahorita en España, lo hemos visto ahí paseando, está conociendo. Ahora, ¿será que simplemente se dieron un piquito, no? Porque uno nunca sabe, es decir, de repente después del pico ya no te... Porque a veces tú te puedes chapar a alguien y después dices, ah, ya no, ya no me gustó, ¿no? Mira, hoy en Instarándula, que nos mantiene informados a todos, gracias a Samuel Suárez, sacaron otra foto, pusieron una foto que supuestamente, que era ella supuestamente. Que parecía por el peinado de la reportera Priscila Mateo que aparece en pantalla y está con su... Pero igual, oye, ya están separados y ella ya tiene pareja. Lo que sí yo digo, ahí como te digo, ni bien ayer cuando estuvimos acá en el programa y presentamos las imágenes y nosotros no dijimos que era Priscila Mateo porque no teníamos 100% confirmado, porque yo recién lo estaba viendo aquí en el estudio, al toque me acordé de lo que pasó con Chobi, que fue coordinador de estudio de Magali TV y la mujer boa Marta Chukipiando. Al toque, porque yo he trabajado en Magali 8 años y sé que no le gustaba mezclarse a Magali, y que su personal se miezque con gente del espectáculo, pero de repente los tiempos han cambiado. Te hablo de algo de hace 20 años también, ¿no? O si no, igual, pues que no haga notas de Julián y que haga otras notas, pero... Ah, claro, para que después no digan que sea parcializado, porque ella le hizo una nota a Julián, ahora soltero, en el mes de enero, ¿no? Y ahí se habrán conocido. Ahí habrán, ahí habrán... Bueno, un beso para Priscila, y si eso no se me vaya muy bien, la verdad. Vamos a cambiar de tema.